El doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, disertó en el Gran Encuentro por la Educación del Caribe, un foro organizado y transmitido por la W Radio Colombia en el que participaron la ministra de Educación, el director de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y rectores de universidades de la región. Hay una tendencia global de que la gente está dejando de matricularse en las universidades porque nadie quiere pasar cinco años de su vida confinado para tener un título que luego no le garantiza un trabajo, para luego hacer una maestría de tres años más y luego otro doctorado, y llegar a los 30 años sin tener trabajo pero teniendo un currículo así de grande. ¿Cuándo se puede certificar en plataformas digitales en un año, por ejemplo, en programación? Y si maneja inglés y maneja programación, pues consigue empleo y un retorno mucho mayor. ¿Ves qué estamos haciendo? Trabajando en cadenas mucho más cortas, técnicas y tecnológicas, por ejemplo, en transformación digital para introducir innovación. El rector Pablo Vera Salazar hizo una invitación al Gobierno Nacional para reconocer que los jóvenes han hecho un llamado a las universidades y a la sociedad a partir de las movilizaciones sociales, y argumentó que las instituciones de educación superior deben ofertar carreras más cortas y acordes a nuevas competencias laborales. Hay que trabajar con los maestros actuales, pero hay que formar nuevos maestros y maestras. Preparar esos maestros que ya hoy están en ejercicio, pues ya tenemos, gracias al apoyo del Ministerio, en un programa de becas de excelencia. Tenemos cerca de 120 maestros en maestrías. Tenemos así mismo nueve licenciaturas nuevas, que son nuestros programas, digamos, de EDI. Tenemos licenciatura en educación campesina y rural, por ejemplo, que es la primera calle en Colombia, que es un maestro pensado precisamente para generar desarrollo rural desde las regiones. Es el momento de avanzar juntos hacia un país más influyente y con muchas más oportunidades para todo el país. En el foro se analizaron indicadores de cobertura, calidad, oferta, formación en línea, inversión, entre otros. Lo que le permitió al rector Vera resaltar que, a pesar de que el Magdalena es el segundo departamento del país con mayor pobreza monetaria, la pandemia ha permitido a la alma mater expandirse digitalmente, gracias al trabajo articulado y cooperativo con las administraciones de los municipios.